Vení, papá, ponte caite. ¿Y el pantalón? ¿Se me lo ha quitado el pantalón? ¿Nena? ¿Tú ponías así con tu viejo? ¿Y te lavas? ¿Y mire, yo ese campeón? ¿Ese se bañó cuando viene a la escuela y mire cómo está? ¿Le parece que les gusta jugar en la tierra? ¿Te gusta jugar en la tierra? Yo no. ¿Quién juega en la tierra? El gemelo. ¿El gemelo? No hay coche, el gemelo. ¿Aquí sí, gemelo? ¿Dónde se va? ¿Ah? ¿Dónde está usted? 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 Bueno, entonces, este... Ahí está otra vez el chuchu, ya está flaco, ya está engordando un poquito. ¿Yale? Ese ya está engordando. Por cierto, se les comunica que a los chuchus ya se les dio concentrado. Ya, verdad. Así es. Ya están engordando. ¿Están engordando? Ok, este... ¿Pues? Cuidado, te va a morder. ¿Están engordando? ¿Están engordando? Cuidado, gemelo, que te va a morder, gemelo. ¿Por qué cargar ahí? ¿Qué tiene? Cargaba eso en la oreja. ¿Qué es? Este lo cargado. Es como un... Tamarindo, ah, no. Ah, una florecita. Ah, no, una vainita. Gainita. Vainita. Vainita. ¿A qué es una vainita? Vainita, porque tenés el miedo, ¿eh? Bueno, muchas, todos nos salvemos aquí. ¿Ya le tienen concentrados los chuchos? Ya. Ah, qué. Bueno, los perros están comiendo concentrados ya también. Estos tienen amarrados porque si no se va va a ser... Ah, sí. ¿Se huye? Ah, no se va. Ah, ok. Está bien. Muy bien. Bueno, pa' todos. Ahorita el que dice la palabra A y el que escribe se le va a regalar un bombón. Solo la palabra A dice. ¿Dónde están sus cuadernos? Allá están. Están entrando sus cuadernos. Gemelos. Vamos allá. ¿Y los gemelos qué? Está conchido atreto. ¿Qué saben los gemelos ahorita? ¡Nada! Ellos nada. Entonces, ¿no les va a tocar bombón? No, chiquitito, sí. No les va a tocar bombón. ¿Saben decirlo así? Sí, les va a tocar un bombón. Vaya, pa' todos. Vaya, pa' todos. La A, la U. La A, la U. Venga, se puede. Bueno, entonces aquí está la casa. Mira cuánto va avanzando allá. Se ve muy bonita. Sí. ¡Cacho! ¿Y su cuaderno? 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 ¡Gracias! 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 ¿La E? No, no es la E, la U ¿Sabes qué puede hacer? ¿Qué dice ella? ¡Ah, ese es el 2! Dice que la A es la E Es él Y la E es la U No sabe todavía bien Ok, ¿va a hacer una cosa? Dejarles en un espacio libre Que ellos escriban la A A ver si lo saben escribir El que sabe escribir la A Cualquiera se gana un momo La A, E, I, O, U Vaya Entonces aquí lo vamos a hacer Ahí verdad Entonces aquí le vamos a poner Y que ellos lo hagan Solo decirle que escriban una A, E, I, O, U A ver si se acuerda ¿Quién que tenga un lapicero? Ajá, o un lápiz Yo tengo un lapicero Agarren su lápiz Gemelo de su lápiz Gemelo Muchachas, ese gemelo va a perder el grado Ese patojo va a perder el grado Porque está huevón gemelo Lo vamos a hacer un poquito Si gemelo después de la fila va a perder el grado Vamos a sacar en el bombón Miren Va 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 Pero se lo tienen que ganar Va Ahorita me van a hacer la letra ¿Qué letra? No, es una vocal Ah, una vocal Tiene que hacer la letra A Aquí mira porque Que todos hagan la letra A A ver quién lo hace mejor Ajá A ver quién lo hace mejor Tiene que en su cuaderno que haga la letra A Ajá Aquí pues Para ir al cuaderno Estos, o sea los de ellos no los pueden manchar No Porque esos los están... Ah, entonces que lo haga uno por uno entonces Uno por uno No lo escriban Ahí lo van a escribir Primero que escriba ella, después el otro ¿Cuál es? ¿Ahí miren? Aquí Escribir la A No tienen que ver el cuaderno No, no miren el cuaderno No miren el cuaderno La A Escribir la A Cualquier letra que usted crea que es la A Escribir la A Vamos a ver cuál es la A Hágalo sin pena O no quiere el bombón Porque todos modos aquí está aprendiendo O sea, aprender La letra A Hágalo, nena O no quiere bombón Vaya, pero no sabe cómo era Échale ganas, ni siquiera inténtelo Sí, la letra A Luego va a Ingrid Ajá O mejor primero a Ingrid Dale a Ingrid Te vas a ganar tu bombón Es que si uno no lo intenta Nadie va a querer Ajá Haga la letra, solo inténtalo Aquí están los bombones Va La A es de onda La que usted crea que es la A Esa, por O la O Haga la A La A La letra A La letra A de árbol La que usted crea que es la A Hágalo La A de árbol La A de árbol La árbol La árbol La árbol La árbol Que cualquiera letra La letra A Sí, la letra que consideran ustedes que es la A Como un árbol Vamos a ver, ven Cómo es la A O la U ¿Cómo es la U? A, U A, U I La letra A Que hace cualquier letra Hace cualquier letra Pero que va a ser la O Pero no se va a leer el cuaderno Demen Ya ahí No la pintan No, allá en el otro cuaderno No tiene que ser ahí, no Véngase aquí O que lo haga el que es más grande Eso Esa es la O Esa es la O Esa es la O Y la I No hizo la A Ajá La E E E La E Eso La U La U La U Hájala Hacé la U Ya Vas dentro ya Ya, ya casi ¿Cuántas? Dos más, dos más Dos y ya y se ganan Dale, wey Eso, la U La U Acuérdese Lo que le han enseñado Acuérdese de A, E, I, O, U U A, E, I, O, U Ya sabes cómo Acuérdese de la U La U La U Esta es la O I Y la E Hága la U Así ve Así dice La A y C E ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buen salas! ¡Esta es la A! ¡Ajá! ¡No lo hay una! ¡Ajá! 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 Acuérdese de la última vocal que le hace falta La A Es una que lleva una ruedita y una colita Una ruedita y una colita ¡Ajá! ¡Ajá la A! ¡Eso! ¡Ya va! ¡Ah! ¡Ya ves! ¡Ahí está bien! 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 ¡Ah! ¡Vayaste, vayaste! no hay que dar el bobo no hay que dar el bobo la esta al revés tenga todo el bobo tenga el bobo que lo ha ganado no lo quiere un gris tenga eso ahorita quien quiere hacer el segundo segundo canche pero no van a hacer las vocales ahora para hacer los números los números ya le han dicho los números aquí hagan los números ven quien quiere hacer los números él ve porque él es más grande canches hagan el número uno hagan el número uno aquí abajo de las vocales eso dale aquí va el otro ese fría el número uno 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 no muevan el número uno el número uno el número uno ese es lo que puedo hacer no al otro lado no al otro lado así mira así mira así mira el número uno el número uno el número uno el número uno un poquito ahora hasta abajo no este es hasta abajo y este tiene que ser poquito oye se pasó se pasó mucho 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 ¿te gusta? agarra aquí uno un poquito a poquito un poquito a poquito ¿ya? ¿ya? bien ahí está y si le enseñas a ser el uno para enseñar a ser el uno ahí agarra de la mano agarra de la mano agarra de la mano ahí el número uno el número uno así ve pero no, que no le tiembre la mano comience del chiquito para hacer el de abajo comience del chiquito hasta abajo repase este de ahí vuelve a hacer el otro ahí le salió no no quiero ver muy grande vuelve a agarrar de la mano deja que te agarre la mano suavecito déjate llevar así como agarre el lápiz agárrelo así ve así ve un poquito y luego hasta abajo hasta abajo no apriete mucho el lápiz suave ajá de ese lado no tiene que comenzar aquí así no tiene ¿quién tiene borrador? no sí un borrador porque este ya se determinó y ahorita mancha ¿sí? ya lo compré el lápiz otra vez ok ok bueno entonces mejor que hagan las vocales otra vez no a ver quién lo hace mejor quién lo hace mejor escribir hacer la A carita por la boca bueno está bien chiquito de verdad los usan bastante verdad sí este canche este hace la A E I U otra vez a ver quién lo hace mejor porque acordate que van aprendiendo a ver quién hace mejor la A Nosotros queremos corte, amarillo, verde... Hágalo. Hacé la A, E y U. Aquí hay una lápiz. La A, la redonda, la A, no la muevan. La redonda y la colita. E.